fiscal y adigeato con la señora Carmen Ayala. Este, ella nos va a explicar bien, creo que es víctima, una de las víctimas del caso Coabolaño, y por qué queremos tocar este tema con ella, porque hay un desacato a la orden judicial para levantar los embargos. La directora de contaduría de los tribunales, la señora Graciela Gallardo, si no me equivoco, es la interventora y la que se niega entonces a cumplir ese levantamiento de embargo, y cuenta con el aval de nada más y nada menos que el ministro de la corte, Eugenio Jiménez Rolón, que tiene una fuerte injerencia en esta causa. Y para hablar sobre este tema y nos pueda contar los detalles, ya estamos en contacto con la señora Carmen Ayala. Señora Carmen, Carlos Benítez y Marcos Benítez, les saludan del programa por el imperio de la ley. Gracias por atendernos. Muy amable, señor Carlos, un placer en saludarles. Estamos ahora en el Congreso Nacional tratando de que se le haga un judicio político al ministro Eugenio Jiménez Rolón por el desacato que está imponiendo a las víctimas, porque como le pagó a 21 víctimas y a nosotros nos quiere prograciar, 21 víctimas en total somos en el caso penal. Y el caso penal, el caso cayó en el caso penal cuando el juez, al Cide Corbeta, envió toda la parte penal a Paraguay. Llevo años siguiendo mi caso, hace seis años estoy siguiendo mi caso penal y ahora que tengo sentencia firme y ejecutoriada, él nos quiere prograciar nuestro dinero y eso me parece muy injusto de parte de él, por eso nos estamos acercando al al a los poderes del Senado y diputado, ¿verdad? Para tratar de que ellos nos reciban y nos avalen y nos puedan ayudar en ese ya que no me dirigí también al defensor del pueblo y tampoco tengo una respuesta positiva de parte de él y se supone que el defensor del pueblo Miguel Godoy tendría que estar para ayudar al pueblo humilde como nosotros, ¿verdad? Yo me tengo que someter a una cirugía en enero ya en uno de mis senos y estoy postergando eso y todos estamos con problemas de salud, señor Carlos. Usted fue víctima entonces de ese incendio que se registró en el 2004, el 1 de agosto del 2004, ¿verdad? Yo era funcionaria del local, ahí le pedí al papá de mi nenita que era funcionaria también, ahí él falleció cuando mi nenita tenía ocho meses y nos quedamos sin, yo me quedé con secuelas gravísimas, no puedo, me quedé sin poder trabajar, que es muy duro para mí la situación por la cual estamos pasando, porque el país y todo el mundo está pasando por un momento muy difícil económicamente hablando y no podemos cobrar este dinero que ya tenemos sentencia firme y ejecutoriada, el señor Carlos. Claro, eso es muy importante aclarar, que existe una sentencia, existe una intimación de una jueza a la directora de contaduría de tribunales para que levante el embargo para que ustedes puedan cobrar. Son 21 víctimas las que necesitan cobrar o las que tienen que cobrar, aparte de esa necesidad, por orden judicial, reitero, hay una orden judicial y hay un emplazamiento, hay un emplazamiento primero de la Cámara de Apelaciones a la jueza para que en 72 horas, para que en de 10 días haga cumplir Laura Ocampos, que haga cumplir la orden judicial. Ella le emplazó, debido a eso, a la directora de contaduría de los tribunales, la señora Graciela Gallardo. Graciela Gallardo, sí, que ella no cumplió con esa orden y elevó un informe al ministro superintendente, el doctor Eugenio Jiménez Rolón, con el aval del ministro Eugenio Jiménez Rolón, la directora de contaduría de tribunales. Imagínense, se niega a cumplir una orden judicial. Es como desamarnos agua caliente otra vez y volver a revivir esos momentos tan difíciles por los cuales estamos pasando nosotros, porque tenemos problemas de salud, me estoy recuperando un problema respiratorio, que acabo de pasar también por ese problema, ahora estoy bien, gracias a Dios, pero estamos luchando, no estamos pidiendo nada fuera de lugar, señor Carlos, estamos pidiendo lo que por ley nosotros hicimos y ganamos, tenemos sentencia firme y ejecutoriada, no sabemos cómo hablarles yo al ministro y decirles. ¿Ustedes hablaron con el doctor Jiménez Rolón? Hablamos en dos oportunidades. ¿Cuántas personas hablaron? ¿De este grupo de 21 que tiene que cobrar o cuántas? Tres personas fuimos los que hablamos, entre ellos un abogado representante de una de las víctimas, pero él quiere llegar a un prograccio, pero eso no se puede, es imposible llegar a un prograccio. Señora, señora, Marcos te saluda, ¿quién es el abogado que habló con ustedes cuando dialogaron con el ministro? David Monjes, nos acompañó. David Monjes. Cuando entramos, David Monjes, el hijo del doctor Carlos Monjes López. Carlos Monjes, sí. Cuando comenzamos la entrevista, dijiste, ¿cómo hace, por qué hace esto el ministro? En primer término ordenó para que se le pague a 21 y ahora no nos quiere pagar a nosotros. Hubo ya gente que cobró, también ya bajo la administración de esta directora interina de la contaduría. No, fue la otra contadora que estaba, a quien se le está sumareando, porque desaparecieron 900 cheques de la causa González López y entre ellas tres cheques desaparecieron del caso. Claro, pero es durante la gestión de Jiménez Rolón, o sea, Jiménez Rolón aprobó el pago. Aprobó el pago y dio en las manos de cada una de las víctimas los respectivos cheques. Y eso nos parece muy injusto de parte de él. Yo me discutí con él cuando entramos en su oficina, en su oficina privada, y yo le dije, ¿por qué esa diferencia? Somos tan víctimas así como las otras víctimas que cobraron. Yo me quedé con secuelas gravísimas, señor. Entonces, por esa razón nos estamos acercando a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación, porque no tenemos otro recurso ya para usar, porque ya que el defensor del pueblo hasta ahora no se está pronunciando. Doña Carmen, lo que yo te quiero preguntar concretamente hoy, a ver, nosotros habíamos publicado que el artículo tercero del Código Procesal Penal autoriza, o sea, obliga a informar a la Cámara de Diputados cuando hay una fuerte injerencia de un ministro de la Corte en cualquier tipo de proceso. En este caso, en el caso de Licuabolaños, lo que yo le pido preguntar, ¿ustedes tienen alguna nota que van a denunciar esa situación ante la Cámara de Diputados y solicitar el juicio, o ustedes solicitan el juicio político a raíz de esto al ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón? Venimos a pedir el juicio político al ministro Eugenio Jiménez Rolón con las documentaciones que nosotros tenemos, con toda nuestra sentencia y todo, le venimos a presentar con todas las documentaciones que tenemos, con la negativa del ministro, del proraceo también, el documento, él quiere llegar a ese, porque quién sabe si existe todavía el dinero que es para la parte, para pagarnos, de que hay dinero, hay dinero, hay 8 mil millones, y a nosotros la parte penal nos toca, nos va a tocar menos de 5 mil millones y va a quedar 3 mil 500 millones para la causa civil y para la causa laboral. A ver, ¿usted concretamente cuánto tiene que cobrar, 300 millones o 330? ¿Cuánto es lo que tiene que cobrar? No, yo estoy, yo estoy pidiendo por el fallecimiento del papá de mi, de mi nena, 300. Sí. Y por lesión grave, 200. Eso, ah, claro, por el fallecimiento de la víctima es 300 millones ahora en día. 300 millones. Y así mismo. 200 millones por la lesión grave que usted recibió y que tiene que hacerse sus tratamientos. Así mismo. Como nos estaba explicando, o sea, tiene que continuar y tiene que hacerse otros nuevos tratamientos. Otro, otro también. Lo de usted sería, entonces, 500 millones de guaraníes. Así mismo es. Correctísimo. Así mismo es. Correcto. ¿Y con quién van a conversar? Ustedes ya llevan, entonces, una, ahí lo que quiero entender bien, doña Carmen. Ustedes, entonces, ya llevan una propuesta concreta. Piden como víctimas del licuabolaño que el ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, se ha sometido a un juicio político a causa de violar una orden judicial y de tener una grosera injerencia en el proceso del licuabolaño. Exactamente. Así mismo es. Así mismo, señor. Así mismo es. Carmen, ¿y con quién van a conversar ustedes? Y ahora nos dicen que van a dejar nuestra carpeta y vamos a tener que ir al Senado a ver con quién podemos hablar ahí en el Senado, porque acá parece que todos se pasan las pelotas también y tenemos que estar mendigando. Son cosas que la ley ordena y acá, si no se cumple la ley, ¿cómo vamos a seguir, entonces, creyendo en la justicia paraguaya? Claro, hay un fallo firme que se tiene que ejecutar. Hay un fallo firme que se tiene que ejecutar y porque el ministro se avala en su postura nomás. Carmen, ustedes por mesa de entrada, quiero ser concreto y muy claro en este tema porque es una cuestión complicada, porque lo que ustedes piden es, o sea, primero sus derechos y por otro lado piden el juicio político para el ministro de la Corte. Ustedes tienen una carpeta que están presentando por mesa de entrada, ¿ya presentaron o van a presentar por mesa de entrada? Vamos a presentar por mesa de entrada la carpeta, señor, vamos a presentar por mesa de entrada y vamos a tratar de hablar con quien sea, con quien sea acá, con el presidente de la Cámara de Diputados, que se asumió hace poco, y dejarle constancia del por qué nosotros estamos luchando por algo que por ley no corresponde. Porque nosotros no pedimos pasar por esta tragedia, nadie quiso pasar por esta tragedia que nos marcó la vida. Correcto, Carmen. Y sería muy amable de enviarnos después una copia o unas fotos de al WhatsApp de la producción de la nota que ustedes están entregando cuando tenga ese sello de mesa de entrada. Y si podés también, ¿verdad? Si no abusamos de tu confianza, ¿alguna foto de ustedes ahí en el Congreso, si es posible, Carmen? Sí, 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 no hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo voy a hacer todo lo que usted me dice, porque nosotros, las únicas personas que nos están ayudando realmente son la prensa. Oral, escrita y televisiva. ¿Para qué vamos a ir lejos? Son la prensa las que más nos tienden la mano y nos escuchan, nos dicen qué camino podemos tomar y todo eso. ¿Ustedes están acompañados de algún abogado ahora mismo? No, no, no estamos acompañados de ningún abogado, señor. Estamos acompañados, estamos solos acá. Y no pediste hablar directamente con alguna diputada, no sé, Katia González, es la que antes cuestionaba siempre la actuación del Poder Judicial, le dedicaba estrofas y compañía. Ahora no pidieron hablar con ella o con algún diputado. Tratamos de ver eso, tratamos de ver eso. Ahora nos estamos anotando en mesa de entrada y le vamos a enviar la copia de la nota en la mesa de entrada. Sí, puede enviarnos, por favor, a producción ahí en este teléfono una copia, una foto, una vez que le den sello mesa de entrada, ¿verdad? Exactamente, ya. Correcto. ¿Alguna otra cosa más, Carmen? No, ahora estamos pasando para ir a hablar con una diputada, con Katia González, una señora Katia González, y ahí yo le voy a decir, le voy a volver a llamar a ustedes y le voy a enviar la foto. Envíalos por la foto ahí con Katia y por favor del escrito en donde solicitan entonces el juicio político al ministro Eugenio Jiménez Roló. Muchísimas gracias, señor, por su tiempo y también por su paciencia con las víctimas, ¿verdad? Correcto, Carmen. Buen día y muchas gracias por este contacto. Igualmente, gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en BDS. Bueno, le estábamos escuchando así, a ver, medio se complica y se vuelve duro. Era cuando uno habla con las víctimas, con Carmen Ayala. Ella tiene lesiones graves, o sea, ella va a soportar durante toda su vida esas lesiones. En enero se tenía que someter a una cirugía, dice en enero pasado, pero como no cobró su plata. Y ya estamos enero.